Hola amigos, quiero invitarlos a descargar la versión más reciente de la plantilla de predicciones de la Copa del Mundo Rusia 2018, ofrecida gratuitamente por SpurshipOne.com. Esta es la versión 2.2 y en esta parte pueden encontrar recurso muy entretenido. Observen, aquí tenemos el mapa, tenemos los estadios, las camisetas de los equipos, tenemos los emblemas, y los resultados de todos y cada uno de los grupos. Sí, esta versión ya contempla la inserción de todos los resultados a la fecha. Incluso en la etapa de las finales, acá tenemos algunos resultados de los octavos de final y también podemos apreciar los países que ya pasaron a los cuartos de final. Pues este proyecto no tiene absolutamente nada de programación de código VBA, ya que todo está desarrollado enteramente en base a fórmulas dentro de la interfaz de usuario. Sí, ahora bien, este proyecto es gracias a la colaboración de varios desarrolladores, entre los cuales Peter Bartolomeu aportó lo que es la dinámica de búsqueda de todas y cada una de las imágenes de las banderas. Cuando tú ibas insertando los resultados de cada uno de los partidos, pues ibas viendo una dinámica, pues esa dinámica de búsqueda es gracias a Peter Bartolomeu, quien nos ha regalado una plantilla de demostración de cómo está desarrollada esa parte dinámica. Si ingresas a spreadsheet1.com, en la parte izquierda puedes dar clic aquí o aquí y te enviará a lo que es la sección de la plantilla de predicciones y en la parte casi final, en este link das clic y nos envía al artículo que nos ha dado Peter Bartolomeu de cuál es la dinámica de búsqueda de las banderas y el enlace de descarga lo tenemos acá, pero yo ya tengo descargado ese fichero, es este. Entonces, esto está desarrollado en base a fórmulas nombradas, a funciones, si nos dirigimos acá a fórmulas, tenemos acá los nombres de las fórmulas, incluso el listado que tenemos aquí desplegable es una validación de datos, sí, y lo tenemos. Entonces, pueden observar la dinámica de búsqueda, este es un aporte de Peter Bartolomeu, acá tenemos las referencias de las fórmulas nombradas, lo cual hace posible esa dinámica, ok, pero yo sé que me van a decir, pero Otto, quiero que nos demostres paso a paso cómo podemos implementar esa técnica, pues es bastante simple, vamos a cerrar esto, por acá yo tengo un archivo, le he puesto de nombre mydemo, el cual tiene los elementos que nos ha dado Peter Bartolomeu, este fichero no tiene absolutamente nada de fórmulas, pueden observar acá en administrador de nombres, tenemos nada, entonces vamos a empezarlo desde cero, acá a esta celda le voy a poner de nombre países, lo voy a manejar en español, sería país, ok, este rango de datos que son los nombres de los países, le vamos a poner en países punto lista, y este rango que se llame banderas, la celda G7, le vamos a poner de nombre idx, en donde vamos a manejar el índice, y vamos a crear una nueva fórmula nombrada, nueva, le vamos a poner de nombre bandera nacional, vamos a escribir acá una función, una fórmula, implementando la función índice, abrimos paréntesis, ¿qué es lo que necesitamos? pues, necesitamos las banderas, separamos el argumento con punto y coma, y vamos a requerir lo que es el índice, idx, y ese resultado lo vamos a obtener de la celda que recién nombramos, ok, ya podemos cerrar esto, que es la celda G7, entonces, en esta celda, vamos a escribir la fórmula que acabamos de nombrar, sería, bandera nacional, damos enter, nos cae en error, obviamente, porque no hemos insertado lo que es el listado, mediante validación de datos, vamos a irnos por acá, listo, seleccionamos el rango de los países, países punto lista, ok, ahí lo tenemos, pero nos falta acá el índice, el idx, con la función coincidir, si tú no sabes cómo trabaja la función coincidir y la función índice, te puedes dirigir en la parte superior derecha de esta pantalla, acá puedes dar clic y te llevará al vídeo de la función coincidir y la función índice, allí te explico cómo trabajan dichas funciones, ok, entonces, aquí nos solicita el valor buscado, seleccionamos acá el nombre del país, separamos el argumento con punto y coma, la matriz buscada, sería, países punto lista, punto y coma, seleccionamos coincidencia exacta, damos enter, ok, muy bien, sí, entonces ya tenemos esa parte, ahora implementemos lo que es la dinámica de las imágenes, vamos a cambiar el ancho de las, de las columnas para adecuarlo al tamaño de las banderas pero voy a cerrar este fichero porque necesito ver las medidas del ancho y alto para que quede exacto, entonces vamos a verificar acá en la plantilla de Peter en el alto tenemos acá 24.75 y acá en el ancho 6.14 ok regresemos acá vamos a poner el ancho desde acá el alto 24.75 y el ancho de acá 6.14 muy bien, las banderas aún no las he posicionado eso es muy importante hay que posicionarlas pero vamos a hacer lo siguiente seleccionamos la bandera que nos va a dar el resultado y acá en la barra de fórmulas escribimos la fórmula nombrada bandera nacional enter puedes notar que lo que me devuelve es el nombre es decir, la referencia de la celda ya vamos a corregir eso observa me da el resultado deseado pero tenemos que acomodar las banderas dentro de esos espacios para que tome la referencia exacta a la imagen que se encuentre dentro de esa celda con control con control A he seleccionado todas las las autoformas vamos a deseleccionar esto ok solo necesito las banderas y las voy a posicionar por acá ok observa la saco observa esto funciona como una especie de coordenada lo cual me devuelve lo que se encuentre en la referencia de esa celda y todo gracias a la implementación de la fórmula nombrada bandera nacional y la función índice y coincidir si yo selecciono otra bandera Egipto observa vamos a cambiarle el tamaño a esto pongámoslo así ok entonces si seleccionamos observa me devuelve como resultado la imagen de la bandera seleccionada pues esto es un aporte gracias a Peter Bartolomiu para la plantilla de predicciones de la copa del mundo Rusia 2018 ok amigos espero que estén disfrutando de la pasión del fútbol hasta luego